Ante los cambios de temperatura que se registran en la época de fin de año, viene a prevalecer que las enfermedades respiratorias estén presentes, sobre todo en la población que padece de atopía, señaló el médico Jorge Manzanares. Ahorita, ya con la llegada de Navidad, ya diciembre, hemos notado el cambio de clima, está más fresco, inclusive en las noches se pone heladito, algunas veces en las tardes se pone heladito. Entonces, este cambio de clima, como es un cambio estacional, pues lógicamente siempre nos pone susceptibles a cruzar enfermedades, principalmente respiratorias. Lo vamos a notar principalmente en las personas que padecen atopía, sobre todo en los niños. Atopía se refiere a aquella persona que tiene una predisposición genética a padecer más alergias, por ejemplo, más alergias, que eso lo conlleva a padecer más tos, más enfermedades gripales, más afectación. Entonces, notamos que se aumentan las enfermedades gripales, por ejemplo, las enfermedades como el virus de la influenza y cualquier tipo de virus que cause gripe, ¿verdad? Se van aumentando y se van aumentando. También notamos y miramos que se aumentan también las neumonías, tanto en las virales como en las bacterianas también. No faltan siempre, y eso es algo que en Nicaragua abunda bastante, las pariquitis, las amigdalitis, las parinomigdalitis, eso siempre constantemente se están dando. La bronquitis, son enfermedades muy comunes de la época, ¿verdad? Inclusive hasta las otitis, debido a los vientos fuertes y vientos helados. ¿Qué se recomienda en estos casos? Siempre evitar el cambio de temperatura brusco, es lo más importante. No estar caliente y de repente pasar a lo frío, eso es lo que nos enferma bastante. Asimismo, destacó la importancia de participar en las jornadas de vacunación que lleva a cabo el MinSA. Actualmente están las campañas de vacunación generalizadas, hay bastantes campañas de vacunación. Se están vacunando contra los virus de la influenza, que son los virus de la gripe en las épocas estacionales. Se están vacunando siempre a las niñas contra el papinomavirus. Se están poniendo las pentavalentes, las principales vacunas para los niños, los adultos, jóvenes, mayores, personas susceptibles. Se priorizan siempre los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los cardiópatos, los adultos mayores, porque son las personas que tienen mayor susceptibilidad debido a la inmunidad. En este tipo de enfermedades causa que tengas una inmunodepresión, o sea, inmunidades bajas, con lo cual te predispones a que te enfermes con más facilidad, pero también el riesgo de las complicaciones de las enfermedades. Este 27 de noviembre, el Ministerio de Salud dio por iniciado la segunda campaña nacional de vacunación, con una meta a aplicar 425.831 dosis al 22 de diciembre. Noticias 12, Darlene Tellez.